Un hombre en China escapó por poco de ser aplastado por un camión después de saltar de su pequeño scooter. El aterrador momento fue captado en la ciudad de Jinghua, en la provincia de Xinjiang. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran un camión a exceso de velocidad, chocando contra una pequeña motocicleta y por poco atropellando al conductor después de dar vuelta en una esquina. El hombre se observa saltando de la moto rápidamente, evitando por poco ser aplastado por el automotor. Según los informes, el motociclista llamado Shen vio el vehículo pesado de repente a toda velocidad hacia él cuando estaba cruzando la carretera y reaccionó para salvar la vida, pero su scooter quedó completamente destrozada. El tractocamión sufrió volcamiento lateral y terminó al otro lado de la carretera junto a un poste. El conductor sufrió heridas leves. El caso está en investigación. Para Cartago al Día, les informó Harold Mauricio Rayo.